Maestro, en rincones olvidados de la Argentina, donde todavía retumban cascos empolvados de bárbaros combates, donde esconden sus polluelos los caranchos, donde anide el alma del coquena transmignado en olor de pachamama, este maestro rural que con el diario laboral de su taller, apuntada a través de la enseñanza a un montón de generaciones que caminan en el tiempo. ¿Cuántas veces me he cruzado en tu camino y te he visto hablando solo, de repente frente al viento, al coquena o besando la pacheta que te espera enarbolando su mística bandera? Maestro, mártir de las horas inauditas, que rebuscan en su seno el placer de convertirse en lecciones cotidianas, en números, en fracciones, recubiertos por la capa del saber, hábil, diestro, pedagógico. Tal vez, la sencilla aportación de escombros removidos en el campo blanquipuro de la infancia, calmen tu sed insaciable en la consecución alternada de pleitos que se funden en tu espíritu docente. Y cuando el manto de la muerte cubra el organismo de tu ser, vibrarán en el fondo de tus niños los pasajes de enseñanzas, si es que tu plena conciencia ha brillado con tu ejemplo de maestro. Maestro, yo te quiero cantar, pero antes quiero rasguñar tu alma de docente para que viertas el perfil infantil del universo preñado en grito eterno, de cultura de los pueblos. Maestro, maestro, maestro. 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 Maestro, maestro.